Sí que es verdad que es importante buscar un equilibrio en la vida donde puedas tener atendida tu familia y puedas tener atendido tu deporte. Es complicado también muchas veces. Pero hay que buscar equilibrio, con los años se llega también lógicamente, no es muy difícil cuando eres un principiante, estás muy motivado por algo y dejas mucho de lado, ese tipo de cosas porque quieres ir al cien por cien porque piensas que es lo que... Con los años te vas dando cuenta que ya sabes hasta dónde vas a llegar, realmente quizás de más joven y estás con la inquietud esa de quiero ser profesional aquí lo doy todo. Aprendes a gestionar el deporte de otra forma también, aprendes a gestionarlo de otra forma, empiezas a darle prioridad y decir, bueno, a ver, ¿qué coño? ¿Me tengo que irme como familia a la montaña? Pues coño, puedes decir, no, que llevo la dieta, que estoy a dieta. No, coño, me llevo la dieta y me voy con ellos, tío. No, muy a malas, tú te vas a un restaurante y en cualquier restaurante te hacen ensalada. Anoche estuvimos cenando, yo estoy a dieta, mi pescado con una parrilla de verduras, ya está, no pasa nada. A ver si le han echado aceite o no sé qué, eso no va a marcar la diferencia. Adaptarse al medio, o sea, te adaptas y te haces un poquito más social, por así decirlo. Es importante, es muy importante el crear ese equilibrio y cuando hay un entorno familiar que es positivo y luego una idea deportiva que es positiva, coño, es que a nivel deportivo lo vas a notar, o sea, vas a notar ese apoyo, ese buen rollo, ¿no? El problema viene con la obsesión, que le das mucha importancia a los pequeños detalles, entonces no disfrutas. Entonces cuando te estás preparando, tú lo que tienes que ser consciente es que tienes que ser muy disciplinado y constante con el plan que estás haciendo. Pero si una noche te tomas pescado en vez de pollo, no pasa nada. O sea, eso no va a cambiar absolutamente nada tu composición corporal y vas a ganar en salud a nivel social, a nivel psicológico y vas a poder llevar tu preparación estupendamente. El problema es cerrarse y decir que en la hoja pone esto, tiene que ser así cuatro meses, eso no lo aguanta nadie, tío. Nadie te va a aguantar, estás tú solo en tu juego y ya está. Yo he tratado con culturistas muy extremistas que a día de hoy... Nada, siguen igual. Sigan igual. No, 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 no. Pero no son ni la mitad de lo que eran. Yo pienso que la clave está en que tú tienes que tener empatía con la otra persona. Es decir, tú imagínate que en lugar de ser tú el culturista que tienen que respetar porque estás a dieta y tal, tú eres un tío ajeno a esto que no sabes de nada. Y te llega una persona y te dice, no, no, es que cada tres horas tienes que comer, tengo que comer. No, es que tengo que entrenar todos los días, en verano me tengo que ir a entrenar. Entonces, tú tienes que ponerte en el lugar de la otra persona y decir, joder, a mí, que me venga con esta película, hostia, no es fácil. Entonces, no es que yo soy aquí el jefe filmando yo y estoy jodido, estoy sufriendo y me tienes que entender. No, no, tú estás sufriendo porque quieres. Entonces, yo he echado broncas a la gente que preparo porque primero, esto es un puto capicio tuyo que tú haces y que los demás no tienen que estar salpicados. Primer error que comete la gente, por lo menos amateur que yo he llevado y tal, bueno, amateur alguno que yo he llevado. No hay amateur y por si no hay todos lados. Sí, o sea, es tratar de hablar, o sea, estar con la persona con la que estás todo el rato hablando de tu preparación, de no sé qué, no le hables nada, no le interesa tu preparación. Bastante que te respete, pero no esperes tampoco que esté encima de ti, o sea, no intentes que porque tú te estás preparando a una competición que no te van a dar nada, que lo único que vas a suponer va a ser perder dinero, salud y tiempo por tu capricho, no esperes que esa persona te aplauda todos los días y te doy una palomita a la espalda. Cuando lo que tienes que estar es atendiendo a tu familia y ganando dinero para vivir mejor, tú estás haciendo todo lo contrario. Entonces, tienes que intentar que los otros te respeten, no tienes que exigirles que te respeten porque realmente es difícil. Entonces, es una cuestión de actitud y de mentalidad y de por eso no podemos ser tan egocéntricos y tratar de estar siempre buscando el aplauso de que estás al lado cuando realmente es muy complicado. Y a veces, muchas veces, el tener una persona a tu lado que en lugar de ser un friki como tú, sea lo contrario, te aporta mucho más que tener una persona como tú. Que te pague los pies y que te diga, no, 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 hoy qué dieta, hoy te vienes conmigo y hoy te vas a tomar un nuevo de fiesta. Y ya me da igual, te jodes, te vienes conmigo. Porque al final, esas cosas son las que al final te van a ayudar a poder, a no quemarte. La mayoría de la gente acaba quemándose ellos, quemándose su entorno, separándose, porque no son capaces de llevarlo porque realmente es difícil. Es muy difícil. La competición es, pero no solo en este deporte, lógicamente, en todos los deportes de elite o de competición tienen sus problemas porque nuestro deporte implica un tipo de vida, un tipo de pautas que son muy típicas. Tienes que ganarte el respeto de la persona. Pero hay que saber cuándo ser flexible, hay que saber cuándo bajar el pistón. Tienes que respetar todo, ¿eh? Claro, por supuesto. Yo lo respeto porque es una persona que tiene una carrera deportiva que es inagualable. Y viene de una familia que le ha inculcado unos valores de trabajo impresionantes. Porque son una familia que son todos campeones, gente súper conocida, gente que es muy disciplinada. Y eso le ha valido a él en la vida para cosas muy positivas. Para crear un entorno económico, una buena estabilidad personal. Y luego ha tenido suerte de encontrar a la persona idónea que le ha aguantado mucho, ha aguantado mucho, cualquier otra vez ha aguantado. Y que a día de hoy lo está disfrutando. Porque a día de hoy él se ha dado cuenta y está disfrutando de su familia. Y si tiene que competir y hay una fecha que, por lo que sea, tiene que visitar a su familia, a su hija, a su tal, no compite. Va a ver a su familia y luego, cuando tenga tiempo, se va a competir. Pero está hablando de una persona de 50 y pico años que habrá pasado por el momento que hemos hablado. Y ha tenido la fortuna de portar a una persona que ha sabido soportar a ti. Pero gente que empieza con 25 años... Es complicado. La gente que realmente tiene que procurar... Pero por eso tienes que... Ahí está el poder de la gente que está en su entorno. Es que no somos nosotros el entorno, la sociedad, los que hacemos... Tenemos que concienciar a la gente y enseñarles que, tío, oye, por mi experiencia, esto no es bueno, tío. Cambia el chip. Yo lo he hecho con ellos, con gente que ya tienen... Vamos, me sacan 20 años, que son mayor que yo. Y yo soy más joven que ellos, no tengo su experiencia, pero tengo, lo he vivido también. He vivido los dos puntos. Entonces, por eso, intento inculcarles y decirles que, tío, primero es la familia y luego el resto. Que la competición es algo que es efímero. O sea, que está y desaparece. Porque, ¿qué cosa? Ya te pones malo, ya te lesionas. Entonces, está ahí. Está bien que tener... Mientras estés motivado y tengas ganas, hazlo. Compite, disfruta de la vida del competidor, del atleta, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que hay cosas más importantes en la vida. Porque cuando todo eso acabe, que una carrera deportiva tiene un principio y un final, te queda el resto. Te queda lo demás. Y si no tienes una buena base, una buena base, digamos, no tienes una familia, no tienes algo... Hay que no les guste tenerla, ¿no? Pero a quien le gusta realmente, que necesita tener ese soporte, tener esa vida, tío, tienes que trabajar para ello. Y para eso se trabaja igual de fuerte que lo que conocías cuando eras competidor, ¿entiendes? Cuando entras competido. Tienes que mantenerla, tienes que darle vida, ¿no? Entonces, es importante crear ese equilibrio. Cuesta, ya lo sé, pero cuesta. Todos llegamos. Yo llegué y acabando me retiraba. Pero lo hice, lo hice. Al final, si yo lo he hecho, lo ha hecho mucha gente. ¡Gracias!